Hoy compareció ante un juez de garantías de Medellín el que el concejal que fue capturado el viernes se le imputan los delitos de orquestar, patrocinar y asesorar de traficantes o a traficantes de droga. Julián Martínez. Silvia, el concejal llegó a su cargo de la mano del actual presidente de la Cámara de Representantes Augusto Posada y de su tío, el parlamentario andino William Vélez, que en su época hizo campaña con Pablo Escobar. La fiscalía imputó concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes al concejal de Envigado Carlos Mario Obando Vélez, a ocho policías y a 14 personas que presuntamente conforman una red de microtráfico en Antioquia denominada la oficina. Obando Vélez, que llegó al cabildo municipal por el partido de la U, fue capturado junto a otras 24 personas el pasado viernes durante la operación dólar. Allí cae el alias diputado, que es actualmente concejal de Envigado, Carlos Mario Obando Vélez. La investigación determinó que Obando Vélez orquestaba, patrocinaba y asesoraba jurídicamente para que la organización controlara cuatro plazas de ventas de droga en Envigado. La inspección general de la policía en Bogotá destituyó a los ocho policías cómplices. Afectando estas ollas específicamente de expendios como la Virgencita, el Queens, la Calle del Diablo, la oficina de San Mateo, el Burro y el Polaco. Carlos Mario Obando Vélez fue elegido concejal de Envigado para el periodo 2011-2015. Es sobrino del actual parlamentario andino William Vélez Mesa, quien hizo parte del movimiento Renovación Liberal que fundó Pablo Escobar para hacer política. Uno de sus padrinos políticos es el actual presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada. Este muchacho tiene madera, en el tono de voz se le siente, usted va a ser un excelente concejal. A esta hora un juez de control de garantías define si acepta la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario que pidió la Fiscalía contra el concejalo, Bando Vélez, que se declara inocente de los cargos.